Señores, se enciende la controversia, cambiando de tema. Mira, ahora el padre de Kate, Kate del Castillo, Eric del Castillo, está en medio del huracán. Él está siendo acusado por la actriz Lili Aragón de haberse robado dinero ajeno. Él, por su parte, pues se miente con mucha seguridad estas acusaciones y hasta pide que lo investiguen. A la compañera Lili Aragón le digo que está equivocada totalmente. Que me lo demuestre, punto. Indignado por las acusaciones que la actriz Lili Aragón hizo contra él, tachándolo de ratero asegurando que había robado dinero de la Asociación Nacional de Intérpretes de México, de la cual fue vicepresidente, así le respondió Eric del Castillo. Terminé mi gestión, entregué legalmente las cosas, todo se hizo conforme a derecho y ya me voy a trabajar. Si me acusa de que yo me he robado dinero, simplemente que levante una acusación oficialmente y que me lo demuestre. Yo no tengo ningún interés, no necesito, yo soy feliz con mi trabajo y con lo que gano. Aunque estos señalamientos en su contra han sido titulares en la prensa del espectáculo de México, Don Eric asegura que no sigue este tipo de información. En cuanto a las cartas con amenazas que reconoce haber recibido, el actor prefirió no dar detalles. Hay nombres, pero no los voy a decir, no tiene caso, es darle más importancia. Por higiene mental, ya, ya me olvidé de ese asunto. Temen por su seguridad, eh. No, no, el día que me quieran matar, me matan. No, 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 yo estoy en paz con Dios, estoy en paz con mi familia, estoy en paz conmigo mismo, con mi carrera, con todo. Es lamentable de verdad estas grandes estrellas que estén metidas en este lío, pues. Esas declaraciones de Lilia Aragón diciendo que Eric del Castillo supuestamente había sido un ratero cuando fue vicepresidente de la ANDI, la asociación que recoge las regalías para los actores en México, pues vinieron a cuenta de que ella quería también ser elegida como la directora de esta entidad y finalmente quería decir que las elecciones no habían sido transparentes. Eric, por supuesto, lo niega. Y las denuncias, o más bien las amenazas que ha recibido, lo que dice la prensa es que sí recibió llamadas y que sí tiene nombres de personas, pero que no las quiere decir porque quiere dejar eso ahí, escondido, como olvidarlo. Pero es que entre cielo y tierra no hay nada oculto y fíjense algo, para este tipo de temas en donde, pues, uno tiene que informarse bien, yo me remití a un medio bastante serio que es el Universal de México y en una de las frases que ellos señalan con referencia a esto dicen Aragón ha creado, la señora Lilia, un ambiente tenso y de terror amenazando ante notario que tomará las instalaciones de la ANDI para impedir cambios del Consejo. O sea, ella se está supuestamente poniendo en contra de todo lo que tenga que ver con cambios estructurales en lo que es esta asociación que de alguna manera lo que hace es defender las regalías de todos y cuantos han trabajado en los diferentes medios de comunicación. Yo lo que veo es que siendo dos personas de trayectoria impecable, tanto Lilia Aragón como el señor Eric del Castillo, señores, no se puede arreglar esto de manera privada. Yo pienso que cuando llega a estos términos, a los foros de televisión, es cuando tú dices, ya va, pero es que esto parece lo de las hermanas de Talía. La sopa, suena la sopa ya. La sopa, suena la sopa ya. La sopa, suena la sopa ya.